Las banderas cubana y de Carlos Manuel de Céspedes surcaron el cielo de este amanecer en el que la Villa San Salvador arribó a su aniversario 506. Más de cinco siglos en los cuales esta tierra se ha nutrido de héroes, hechos, tradiciones, cultura, deporte y de mujeres y hombres a veces anónimos, así celebró Bayamo este cumpleaños, desarrollando además una sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Presidido por el Revenca del Padre de la Patria que atesora el Museo Casa Natal del Patricio, este encuentro recordó la historia que distingue hoy a la cuna de la nacionalidad cubana. Delegados e invitados conocieron los principales resultados sociales y económicos del territorio, el comportamiento de los indicadores más notables, así como las prioridades de trabajo. Especialmente se entregó el premio Bayamo, otorgado por la UNIAC en Granma, a Araceli Sarmiento Llero de manera excepcional y post-mortem, a la realizadora radial Caridad Aguilar Rosabal, a Juan González Fife, director del grupo de teatro andante, al investigador José Manuel Llero Maceo y al grupo sur de poesía de Pilón. Trabajadores con notable desempeño en diversas esferas recibieron reconocimientos. Se entregó también la condición hijo adoptivo de la ciudad de Bayamo a la destacada artista Aris Rodríguez García, al músico Luis Rey Palmero Sosa, el charro negro, y al director del equipo de béisbol de Granma, Carlos Martí Santos. El músico Orlando Quesada Arevalo Guapachá recibió el mérito de hijo ilustre de la ciudad Monumento Nacional. Ludín Fonseca, historiador de Bayamo, versó sobre la fundación de la villa sus principales hazañas y el proceso de formación de la nacionalidad. Con las voces de la agrupación Cinenómine cerró esta sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular en los 506 años de San Salvador. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Agradezco. ... ... Gracias por ver el video.